Carita de ángel bonita de piel morena Me llevas loco perdido no se que hacer Cuerpo lindo y perfecto como sirena Y pegadito a ti quiero amanecer Dime de una vez si esto va a pasar Lo mío por ti es muy fuerte y no aguanto más Baby pide lo que quieras que yo te lo voy a dar Si tú me pides la luna la voy a bajar Baby pide lo que quieras pero déjame robar Un beso de tu boquita pa' mi na' más Si tú me pides la luna la voy a bajar Un beso de tu boquita pa' mi na' más Ya me estás tentando, sé que estás pensando Tú me tienes todo el tiempo imaginando Dímelo otra vez, es que no lo ves Baby tú me vuelves del revés otra vez Y es, y es, acércate Y es, y es, pégate Y es, y es, a mi piel Baby pide lo que quieras que yo te lo voy a dar Si tú me pides la luna la voy a bajar Baby pide lo que quieras pero déjame robar Un beso de tu boquita pa' mi na' más Oh, 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 oh Si tú me pides la luna la voy a bajar Oh, 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 oh Un beso de tu boquita pa' mi na' más Carita de ángel, acércate, déjate Haz lo que quieras, haz de mi manera